Los tiras para alante, los tiras para alante, los tiras para alante, ahora que Para alante, para alante, para alante, para alante, para alante Ese es el que esta el más que vídeo le he pedido a mi Haganse todos en fila a lo resto que dice AÍ Te reversa mami, te reversa mami, te reversa mami, te reversa mami ¡Atrájito, agachadito! ¡Atrájito, agachadito, agachadito! Ahora todos juntos, formando una fila Y haciendo así ¡De reversa, mami! ¡Atrájito, agachadito! ¡Gracias! ¡Gracias!